buenas bienvenidos al canal yo soy 189 y hoy os vengo a mostrar esta adquisición que he hecho que es la colección de cine oro que sacó en el país vale es una edición que es una colección perdón que sacaron en el año 2005 que costa de 35 películas todas vienen en dvd y bueno pues en la película voy a sacar por ejemplo la primera vemos que es la película y un libro bueno es un dvd pues el dvd son traen 60 páginas vale o sea que es un vídeo bastante completo salió por un precio de 8 con 95 euros más el periódico que en ese momento costaba un euro el coste total de la colección ascendió a 348 con 25 bien pues yo lo he conseguido todo ello por 40 euros más el gasto de envío que fueron 10 euros y bueno pues en total más salió cada película a 1 con 4 euros y hicieron dos ediciones de este tipo las de lomo dorado como aquí vemos que está por aquí el lateral que es dorado y luego otra también que costó también de 35 películas y es de lomo negro bueno pues vamos a pasar ahora a mostrar las películas bueno esta que es la primera rebelde sin causa protagonizada por james dean y con nathalie wood como bien sala aquí me parece que ésta sí que es una buena decisión que tomaron en poner esta película puesto que me parece la mejor de james dean vamos con la siguiente el peliculón de rita haybor gilda me gusta mucho esta película bueno tanto ésta como ésta las tenía ya en blu-ray pero bueno como también técnica en blu-ray dos hombres y un destino un peliculón de estos dos actores que me encantan sobre todo por neumann también en blu-ray la tenía esta no la tenía historias de filadelfia y esta película tengo pendiente de verla vale no la he visto nunca igual pues ya tengo la excusa para verla vamos con el graduado de dustin hoffman esta me la compré en blu-ray en el black friday del año pasado anduve años detrás de ella y este año por fin me hice con ella los hermanos más en el oeste no creo que haya sido la mejor edición pone o sea la mejor elección poner esta película pues todo me parece que los hermanos más tienen mejores películas pero bueno con faldas y a lo loco mi película favorita de marylyn monroe hombre no es la mejor de su director de billy builder pero quizás puedes meter el apartamento e incluso el crepúsculo de los dioses pero bueno es una grandísima película y a mí me encanta al este del edén vemos aquí que meten otra película de james dean bueno quizás esta me parece prefiero que hubieran metido al gigante pero bueno pero también es muy buena película el cartero siempre llamador pepa el cartero siempre llama dos veces yo tengo el remake la de protagonizada por jack nicholson esta tenía muchas ganas de verla y lo mismo me las veré a no mucho tardar pijama para dos lo mismo película que no he visto y bueno pues hay clásicos que no había visto y con esto tengo la oportunidad ya de verlo porque hay muchos que es muy difícil y hacerte con ellos candilejas una película me gusta bastante pero bueno si metes el cine de char chaplin no puedes meter candilejas puesto que me parece que tiene obras superiores pero bueno a mí es una película me gusta mucho candilejas el desnudo película que he visto hace muchos años y está lo mismo quiero volver a verla la recuerdo muy buena pero pero quiero verla para para valorarlo de nuevo los caballeros las prefieren rubias yo quizás aquí hubiera preferido que hubieran metido la tentación viva arriba puesto que me gusta más que está pero bueno muy buena película de marilyn monroe un tranvía llamado deseo bueno peliculón de marlon brando lo que me extraña es que en estas ediciones están mirando y no metan el padrino no sé pero bueno un tranvía llamado deseo es muy buena elección de el golpe la película favorita mi padre siempre lo iré y muy buena película a mí me encanta esta película también las uvas de la ira esta va a ser de los clásicos que tengo la que más ganas le tenía y esta me la voy a ver en breves hombres porque tenía muchas ganas de verla y cuando vi que venía la en la colección está dije va está según me llega me la veo vamos con el motín del king película que tengo en dube de ella lo tengo en una lata así que viene la película muy buena película de humphrey bogart no son de las de las más populares pero las mejores es casablanca tú y yo película que también tengo pendiente de ver el puente sobre el río cuay de este director no sé cómo han metido está y no han metido lorenz de arabia puesto lo me parece su mejor obra y bueno pero es un peliculón y esta la tengo ya también en un dvd en lata la tengo en blu-ray con el slipcover y ahora tengo esta edición pero bueno no me importa porque es una película que me gusta bastante el hombre que pudo reinar esta es una película que también me hice creo que fue en el black friday no miento fue en entre bajas de enero que la compré pues tenía ganas de revisionarla y bueno peliculón y aquí está la colección de aquí a la eternidad película pendiente de ver también ya veis que tengo de aquí algunas pero es que muchas son muy difíciles de ver porque ya directamente en blu-ray no no quieren editarlo puesto que como no tienen demanda él tiene el clásico tampoco tampoco la gente lo compra mucho tira más de cine actual pero bueno esto ya os digo que me va a dar oportunidad de ver clásicos que tenía ganas de ver y bueno pues ya que la eternidad es uno de ellos cleopatra el peliculón de elisabeth taylor película que la ha visto muchas veces pero hace años que no la veo y quizás cuando más o menos me pongo al día con películas vistas así que tengo pendientes de ver el hecho un ojo a esta porque tengo ganas de revisionarla es rol flint y olivia de javilán murieron con las botas puestas esta película tengo que verla necesito verlo puesto que rol flint las películas de rol flint la verdad que me gustan bastante río bravo película que tengo un blu-ray película que me encanta y y a disfrutarlo ya en una edición un poquito más completa bueno la dama de shanghai no la no la ha visto y tengo ganas de verla está mirando también en el otro y no sé cómo no no meten ni el tercer hombre ni ni ciudadano que impuesto que son las obras las mejores obras de de orson well pero bueno y las más populares pero no sé por qué no lo meten en el este espartaco lo mismo me parece que cubri tiene unas cuantas películas mejores que espartaco me gusta mucho espartaco pero no sé yo no hubiera elegido está no quizás se hubiera metido en esta para el 2001 es que de 2001 han hecho muchísimas ediciones pero quizás senderos de gloria que es una película que tampoco será mucha importancia a mí me parece brutal me parece las mejores descubrir y es que tampoco la meten en muchas ediciones y tal y yo aquí me hubiera gustado más quizás senderos de gloria hombre si me ponen la naranja mecánica iba a dar palmas pero bueno más dura será la caída lo mismo esta película la tenía ya en dvd en lata y muy buena película un día en nueva york esta película tampoco la he visto y solo porque esté francis sinatra ya la necesito ver sucede una noche película también que tengo que ver ya veis que hay unas cuantas que que tengo que ver de estas de estas ediciones conspiración de silencio lo mismo película pendiente de ver más lombrando la ley del silencio esta película si la ha visto la ha visto hace muchísimo tiempo y también lo mismo cuando ya me ponga más o menos al día de con películas pendientes le echaré un ojo sed de mal otra película de orson wells aquí tenemos de protagonista charton hayston y lo mismo tengo que revisión a la porque hace mucho que no la veo adivinar quién viene esta noche lo mismo no la he visto y ya por fin voy a saber quién viene esa noche bueno vamos con la siguiente que es éxodo película que tengo en blu-ray la he visto y lo mismo hay mejores películas de paul newman que eso está bien la película pero es que ya os digo que cuatro o cinco películas mejores que está ya le saco a paul newman y charada con mi queridísima odry hezburg es para mí sí que es una de sus mejores mejores trabajos ante todo estará esta que vemos aquí desayuno con diamantes si charada puede estar ahí vacaciones en roma también me gusta mucho y no sé pero esa es tres para mí son las top 3 de de odry hezburg y bueno pues vemos que esta es la última ya veis aquí que todas vienen con el número vale os lo ha sido mostrando en orden de la 1 a la 35 lo que pasa que tampoco me quiero es playar mucho porque llevo 13 minutos de vídeo y han sido sólo enseñándolas y bueno esto os voy a enseñar un poquito así para que veáis ya veis que vienen todas en castellano el pero que le pongo a esta edición es que no trae nada de de contenido extra para los que os guste oye puedes ver cosas sobre la película nada aquí es la película tenéis audio castellano audio inglés subtítulos en castellano subtítulos en inglés y no trae nada más pero bueno al precio que me ha salido no me voy a poner pegas porque la verdad que estoy contentísimo es que que me estaban estos películas a 1 con 41 y con libro y todo son películas que estos no van a hacer muchas de ayer no van a hacer ni nada en blu-ray ni y son películas que se ven bien o sea que yo probé alguna y la verdad que se ven bien que no y yo digo que estoy muy contento con esta con esta edición y quería compartirlo con vosotros espero que os haya gustado ya sé que hay gente que quizás el cine clásico pues le de un poquito igual dvd también pero bueno oye yo al final ha sido una compra y aquí enseño todo lo que compro tanto lo clásico como más moderno y tal bueno espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros si no estáis suscritos yo os espero en otros vídeos chao gracias